Solamente llora la paz, cántenle al Señor, aleluya, solamente llora la paz, lleva tus ojos, descansa en él, pon tus caras sobre él, y canta al Señor, solamente canta, aleluya, bendito es su nombre, sacro de la paz, cántenle al Señor, haz de mi vida, un reflejo de ti, haz de mi vida, un reflejo de ti, deseo yo una carta escrita por tus manos, donde todos puedan ver, y leer, y sentir, y saber que tú, vives de mi vida, haz de mi vida, un reflejo de ti, haz de mi vida, un reflejo de ti, que tú, vives de mi vida, un reflejo de ti, haz de mi vida, un reflejo de ti, haz de mi vida, un reflejo de ti, un reflejo de ti, haz de mi vida, un reflejo de ti, deseo una carta escrita por tus manos, donde todos puedan ver, y leer, y sentir, y saber que tú, vives de mi vida, un reflejo de ti, haz de mi vida, un reflejo de ti, haz de mi vida, un reflejo de ti, que tú, vives de mi vida, un reflejo de ti, haz de mi vida, un reflejo de ti, haz de mi vida, un reflejo de ti, Yo me pienso de ti Haz de mi vida Yo me pienso de ti Desea yo una carta Escrita por su mano Donde todos puedan ver Y de él y sentir Y saber que tú Dime ti Haz de mi vida Me pienso de ti Haz de mi vida Me pienso de ti Escrita por su mano Escrita por su mano Donde todos puedan ver Y de él y sentir Y saber que tú Vives en mí Con el fuego de tu espíritu Los hombres Y hazme como tú Y hazme como tú Ven y levántame Y me quise hoy Con el fuego de tu espíritu Con el fuego de tu espíritu Y hazme como tú Ven y levántame Y me quise hoy Y hazme como tú Y hazme como tú Y hazme como tú Ven y levántame Y hazme como tú Y hazme como tú Y hazme como tú Y hazme como tú Con el fuego de tu espíritu Con el fuego de tu espíritu Consumbre, ven y hazme como tú, ven y levantame, y bendice hoy la fuerza, bendice. Consumbre, ven y hazme como tú, 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 ven y ¡Gracias! ¡Bendido sea el Señor! Usted le pueda pedir al Señor que la acabe Bendice hoy Bendice hoy Bendice hoy Señor Bendice hoy la fuerza del Señor Renueva nuestras fuerzas Aumenta la fe Señor Bendice hoy Señor Bendice hoy Señor Bendice hoy Bendice hoy Bendice hoy Bendice hoy Bendice hoy Bendice hoy Señor 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 Señor no gracias no y como la ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 gracias gracias hermano aleluya gracias señor aleluya 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 y sé que tal sabía sentó tu caminar que mueves entre el pueblo cayendo salida los reyes hasta aquí sentó su caminar remueves entre el pueblo trae nos salida por mi fe me alcanzaré yo con mi fe te tocaré mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré que transformado yo seré por mi fe por mi fe me alcanzaré por mi fe me alcanzaré me tocaré mi mi milagro mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré y sé que transformado yo seré y sé que transformado formado yo seré Amén